Hola, muy buenos días. Hoy vamos a trabajar el don Juan de Strauss de una manera distinta. Hoy vamos a trabajar el don Juan de Strauss a través del espíritu. Entonces, para nosotros poder acercarnos al don Juan de Strauss, tenemos que saber que es un plan de 600 compases en mi mayor. Entonces nosotros debemos, mínimo, poder controlar la escala de mi mayor en agilidad. ¿Verdad? En moderna. ¿Verdad? Ahora, he ideado un tipo de ejercicio de concentración, ya sigo en concentration skills, muscular digital memory, and the trust knowledge and confidence. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer, we're going to play B major, E major, A major, N major, D major, D major, D major. De esta manera. ¿Se para? Entonces. Vamos a hacerlo lento. Que quede un poquito más rápido. ¿Verdad? Otra vez Acuérdense de quebrar bien la columna espinal Bumbar Otra vez A mí la cadencia Ahora mi mayor La mayor Y la mayor Ok Ok Este Hay algunos Por ejemplo hay entrada Esto Entonces tiene que escuchar Entonces Entonces esta Es lo que llegará Para poder llegar Clarito A En la escala de mi mayor Entonces La cadencia Esto Antes yo lo había hecho En una anterior entrega Muy desafinada Y sin espíritu Y lo que me sorprendió De esa entrega que hice Fue el poco espíritu De super músico Que tenemos que tener Porque el músico normal Bueno, se equivoca No atina A algunas ciertas notas Pero nosotros En estas obras Y en el catálogo Don Juan Tendremos que hacer sus Entonces Después viene Los tres Siguiente Esto 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 Ok Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo En texto Esto Vamos a saltar Eso Y hacemos Ahora A tempo Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Un poquito más lento Desde el Fíjense Esta Segunda inversión Del acorde De Sol mayor Segunda inversión Del sol Entonces Y tocar Con la parte Del antebrazo En la región Del En la región Y En la región En la región En la región Ok, el texto. Seguimos. Ok. 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 como un tirolesco las cantantes estas en la noticia rebelde la región del tirol esto esto pues pues este 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 y vaticando el tempo pues viene este pasaje pues este el primero es miren la estructura a la vez después el otro eso lo conozco vean la visitación al tempo ok después viene ok 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 Y eso es Vamos a meterle la lupa S Ahí suelen romper la ligadura De las doce corcheas Y tresillos Y eso es errado Porque eso es un tupi De toda la cuerda Entonces tenemos que correr con los hongolitos Otra cadencia Mi mayor Y Etcétera, ¿no? Estoy tocando de memoria Y Espero que les haya gustado A mí me gustó mucho Entonces recuerdo Antes de nosotros Atacar Y asumir Los proyectos con Strauss Tenemos que Dominar La técnica Fundamental En agilidad Y en tu voz Entonces Para Don Juan Ya saben Una escala encima yo En una sola cuerda Y en la segunda cuerda Y en la segunda cuerda Lo mayor. Y bueno, su jaztero. Igual. ¿Ok? Entonces, que tengamos un buen día, y que la pasen bien. Gracias. Esto fue el don Juan Estrano. Gracias.